Al financiar una propiedad en Puerto Rico, los requisitos de los seguros pueden ser similares a los de otros lugares, pero con algunas particularidades debido a su ubicación geográfica y legislación local. Aquí te voy a detallar cuáles son esos seguros más comunes que se suelen requerir en Puerto Rico al financiar una propiedad. Soy Elga Piñeiro, soy de tu mentor en bienes raíces y aquí en nuestro espacio de H&P Academy comencemos otro interesante tema. Uno de los seguros más conocidos es el seguro conocido como Hazard. Este seguro cubre daños físicos a la propiedad debido a incendios, huracanes, terremotos y otros desastres naturales o causados por el hombre, asegura la estructura de la vivienda. Otro de los seguros número 2 es el seguro hipotecario. Si la cantidad del margen prestatario es mayor del 80%, el prestamista podría requerir un seguro hipotecario. Otro de nuestros seguros conocidos es el seguro de título. Este seguro protege tanto al comprador como al prestamista contra cualquier pérdida financiera debido a defectos en el título de la propiedad como gravámenes o disputas sobre la propiedad que no se identificaron durante el proceso de compra. Otro de los seguros es el de inundación. Dado que Puerto Rico es una isla, muchas áreas están propensas a inundaciones, especialmente durante la temporada de huracanes. Así que las áreas identificadas por esos mapas de FEMA que identifican a la propiedad como en zona inundable requerirá este seguro por el banco hipotecario. Así que toma nota y verifica si la propiedad que quieres comprar está en zona inundable. Mira, es importante destacar que después del huracán María en el 2017, las aseguradoras y los requisitos de seguros en Puerto Rico pueden haber experimentado cambios con un enfoque más estricto en la cobertura de riesgos naturales. Los compradores deben consultar con su institución financiera y un agente de seguros licenciado en Puerto Rico para asegurarse de cumplir con todos los requisitos específicos al financiar una propiedad en Puerto Rico. Sumamente importante también que consultes con tu corredor o vendedor de bienes raíces porque este profesional también podría clarificar muchas de estas preguntas a través de sus contactos, su conocimiento y experiencia en el mercado local. Bueno, esto es bien importante. Otra nota de conocimiento es que antes de adquirir esa propiedad como parte de tu investigación debe incluir cuánto se paga de Hazard, cuánto si la propiedad paga Flood, que es el seguro de inundaciones, cuánto es el costo. Esta información es vital porque ciertamente impacta tu pago mensual en la hipoteca y es parte de lo que el banco va a requerirte para saber si vas a poder cualificar o no en la compra de esa propiedad. Bueno, espero que esta información haya sido de tu gran beneficio. Como siempre digo, el conocimiento nos empodera y nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, suscríbete, dale a la campanita y empieza a recibir todas esas notificaciones de cada vez que se sube uno de esta información y video en este contenido a nuestra plataforma de YouTube. Ciertamente nuestra misión es seguirlos empoderando para que sigan tomando mejores decisiones y sobre todo ventajas de las oportunidades que brinda nuestro mercado. Nos vemos la próxima semana por el mismo canal.